La principal reivindicación de los pacientes que tienen una enfermedad sin diagnosticar es que se actúe con rapidez. No saber que les ocurre no solo merma su salud física, sino la mental, al tener que acudir durante años a diferentes especialistas. Lo que viene a decir es que hay que trabajar precisamente en que el diagnóstico sea lo más prematuro posible. No se dispone de un censo, pero teniendo en cuenta que existen unas 6.000 enfermedades minoritarias, son numerosas las personas que llevan años con dolores, molestias e incluso incapacidad sin saber qué les ocurre. A veces incurren situaciones de vulnerabilidad, no solo porque su salud se deteriora y no tenemos un diagnóstico, sino porque también se puede vulnerar su capacidad para la autonomía, porque no es nada más inquietante que saber que tu cuerpo no está bien y todavía no pasa el tiempo y nadie te dice exactamente cuál es el problema. Las asociaciones pretenden, entre otras cosas, que los pacientes no sean derivados a psiquiatría y que se descarte con rapidez que la enfermedad tenga origen metabólico, autoinmune o genético.